El diputado local y expresidente estatal de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, fue expulsado por el Consejo Nacional de Honor y Justicia, esto debido a que habría cometido un fraude electoral durante las pasadas elecciones. Esta decisión tiene un sesgo político, aseguró. Y además hay sesgo político. Yo voy a acudir al tribunal y estoy convencido de que voy a ganar, porque además te comento, el juicio en donde me expulsan del partido, hace cuatro meses aproximadamente, más se ha resuelto conforme a los plazos y los términos que marca el Estatuto de Morena. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Me administraron los juicios y buscaron acercarse lo más posible al tiempo de la renovación del partido para atajarme y no permitirme participar.